Probablemente hayas oído sobre el enigmático crimen del presentador mexicano Paco Stanley. Lo que tal vez no sabías es que una joven y bella mujer fue acusada por las autoridades mexicanas de ser la persona que le había quitado la vida. Te invitamos a conocer su impactante historia en el siguiente relato. El caso de Paola Durante Paola Durante Ochoa En 1975 en Montevideo, Uruguay, aunque la información sobre sus primeros años es limitada, se sabe que fue hija de Silvia Ochoa Vásquez y que tiene hermanos. Sin embargo, la identidad de su padre no ha trascendido. Cuando Paola era pequeña, su familia se trasladó a México. Fue allí donde comenzó a desarrollar un profundo interés por el mundo del entretenimiento y dio sus primeros pasos en la danza, desde una edad temprana. A medida que iba creciendo, su belleza se fue haciendo más notable, lo que la llevó a embarcarse en una carrera como modelo. Además, tuvo la oportunidad de ser porrista para un equipo de béisbol con gran fanaticada. Según ha relatado Paola, su juventud fue complicada. Marcada por un ambiente familiar conflictivo entre sus padres, lo que la llevó a buscar estar fuera de casa el mayor tiempo posible. Durante esta etapa, a sus 20 años, conoció a un joven con quien, tras una breve relación, quedó embarazada. A pesar de que él no tenía gestos de cariño hacia ella, decidieron vivir con los padres del joven debido al embarazo. Y poco después, llegó su primogénita, a quien llamó Stephanie Durante Ochoa. Podemos intuir escuchando el nombre de la niña que el padre decidió no reconocerla. Debido a su profunda infelicidad en la relación, Paola decidió marcharse con su hija y regresar a la casa de su madre. Aunque Silvia la recibió con los brazos abiertos, le advirtió que solo cuidaría de la niña mientras Paola trabajaba, haciéndole saber que debía asumir la responsabilidad de su maternidad el resto del tiempo. Según relatos de Paola, crió a su hija como madre soltera, y durante los primeros años de la niña, a menudo sentía resentimiento al ver a sus amigas y compañeras de trabajo disfrutar de fiestas, mientras ella debía regresar a casa con su pequeña. Esto dificultó el desarrollo de un vínculo cercano con su hija. Pero, a pesar de esto, Paola no dudaba que amaba a su hija, e hizo grandes esfuerzos para proporcionarle todo lo necesario a Stephanie. Para lograrlo, asistía constantemente a castings, y su perseverancia finalmente dio frutos cuando fue seleccionada para un comercial. Esta oportunidad la llevó a ingresar a TV Azteca, donde en diciembre de 1998, su destino se cruzó con el del famoso presentador mexicano, Francisco Jorge Stanley Albaitero, conocido como Paco Stanley. Paco fue un exitoso conductor y locutor que alcanzó la fama en la década de los 90, con programas como Pacatelas, donde compartía escenario con su amigo Mario Besares. Cuando Paco conoció a Paola, la invitó a participar como una de sus edecanes, que eran las jóvenes que integrarían el cuerpo de baile en su nuevo programa llamado Una Tras Otra. Paola no dudó en aceptar, ya que parecía una oportunidad única para avanzar en su carrera y formar parte de un proyecto prometedor. Lilian, Lucía, Dana la enferma, Paola o Nunca, todos, ahí las tiene usted, las seis de acá. Todo parecía ir bien hasta el lunes 7 de junio de 1999. Esa mañana, el programa de TV Azteca se emitió con normalidad, contando con la presencia de Paco, Mario y el periodista Jorge Gil, además de un grupo de músicos y bailarinas entre las que se encontraba Paola. Después del programa, Paco, Mario y Jorge se dirigieron a un restaurante muy conocido y relativamente cercano al canal. Comieron todos tranquilos, aunque atentos a sus teléfonos móviles. La relación entre ellos era evidentemente cordial, según lo que apreciaron las personas presentes en el lugar. Nadie podía prever que este encuentro se convertiría en uno de los últimos momentos de tranquilidad antes de un suceso que marcaría un hito en la historia de la televisión mexicana. Al finalizar el almuerzo, poco después del mediodía, Mario recibió una llamada y se dirigió al baño del restaurante. Mientras tanto, Paco salió del establecimiento, se acercó a su camioneta y se sentó en el asiento del conductor, con Jorge a su lado, en el puesto del acompañante. Instantes después, cinco individuos armados rodearon la camioneta y dispararon en múltiples ocasiones. Algunas versiones indican que el vehículo recibió 36 disparos y el cuerpo de Paco presentó cuatro impactos de proyectiles en el rostro, lo cual provocó su muerte al instante. Mientras que Juan recibió un tiro en una pierna, un joven de 30 años que pasaba falleció a causa de una bala perdida y otras tres personas fueron heridas. Paola, que en ese momento se encontraba de compras con otras compañeras del programa, recordó con claridad el instante en que una de ellas recibió la terrible noticia. Al enterarse del asesinato de Paco, sintió una profunda conmoción, reflejando el dolor que sentía todo el pueblo mexicano ante la pérdida de una figura tan querida. La inmensa fama de Paco y la ferocidad del ataque dirigido exactamente contra él, convirtió el caso en uno de los primeros crímenes mediáticos de la televisión mexicana. Este brutal crimen dejó a la sociedad llena de interrogantes. ¿Por qué se le quitaría la vida de una manera tan atroz a un hombre tan querido por los mexicanos? Además, la situación desató un clamor generalizado, tanto en los medios como en el pueblo, sobre la creciente inseguridad en la ciudad. El 9 de junio se llevó a cabo un multitudinario funeral al que asistieron miles de personas para despedir al querido conductor. En medio del dolor, ese mismo día se reveló información que conmocionó aún más al público. Los medios informaron que se habían encontrado sustancias ilícitas en el vehículo de Paco, y a partir de ese momento, el rumor que sugería posibles vínculos con el narcotráfico corrió como reguero de pólvora. A partir de ese momento, las autoridades centraron la investigación en el círculo cercano de Paco. Mario fue llamado a declarar, y a los investigadores les resultaron sospechosas sus acciones, ya que él no se encontraba presente durante el ataque porque había recibido una llamada y se había dirigido al baño del establecimiento en ese momento para escuchar mejor. Muchas miradas se posaron sobre él a partir de ese momento, pues se dijo que tras escuchar los tiros y saber que habían atacado a sus compañeros, se quedó oculto dentro del negocio. El 22 de junio de 1999, Mario fue detenido en un hotel de la Ciudad de México, bajo sospechas de ser uno de los autores intelectuales del crimen, además de que la Procuraduría encontró contradicciones en sus declaraciones. Poco después, las portadas de los medios volvieron a centrarse en el caso de Paco, esta vez debido a nuevos avances en la investigación. Se informó que Luis Gabriel Valencia, quien había sido cocinero del narcotraficante Luis Ignacio Amezcúa y se encontraba preso en el reclusorio Oriente, llamó a la Procuraduría para aportar información sobre el crimen. En sus declaraciones, Luis afirmó que vio a Paola, a la cual identificó como La Güera, que en México se refiere a una mujer de cabello rubio en el reclusorio Sur. Según ese particular testigo, la mujer estuvo hablando con Jesús y Luis Amezcúa, conocidos por su implicación en el tráfico de efedrina, y añadió que supuestamente los hermanos la contrataron con el objetivo de seducir a Mario y elaborar un plan que llevara a la defunción de Paco. Además, indicó que el conductor tenía grandes deudas con el cártel, y se insinuó que Paola mantenía una relación con un narcotraficante, lo que desató una ola de especulaciones en los medios y entre la opinión pública. Y todo eso llevó a Paola a convertirse en el centro de atención de la ciudad. Como consecuencia de estas acusaciones, Paola fue detenida. Una semana después, ella y Mario, considerados sospechosos de ser los autores intelectuales del ataque fatal contra Paco, fueron trasladados a prisión. Además, se detuvo a Erasmo Pérez, conocido como El Cholo, cuya apariencia física coincidía con el retrato hablado del presunto autor material del crimen, aunque se dijo desde el inicio que eran cinco los atacantes. La Fiscalía solicitó una sentencia que estremeció a los tres acusados. Pedía 208 años de prisión, distribuidos de la siguiente manera. 50 años por el homicidio de Paco y de un joven que falleció en el ataque, 105 años por tentativa de homicidio de tres personas que resultaron heridas, y tres años más por lesiones calificadas a los heridos. Los tres acusados fueron expuestos sin piedad ante los medios de comunicación, y Paola enfrentó la cárcel por primera vez en su vida. Según relató posteriormente, ese fue un momento absolutamente aterrador para ella. Entre los aspectos que ha resaltado de esa experiencia al llegar a la cárcel, Paola sintió un profundo miedo por la violencia que podría sufrir, especialmente considerando que la acusación en su contra la señalaba como la mujer que planificó el crimen de una de las personas más queridas del país. Sin embargo, su situación cambió cuando conoció a Sara María Aldrete Villarreal, apodada La Narcosatánica, debido a sus actividades delictivas. Sara, muy respetada en la cárcel, tomó a Paola bajo su protección, lo que significó que nadie podría tocarla ni hacerle daño. Además de cuidar de ella, Sara se encargaba de avisarle si alguien intentaba atacarla o causarle problemas. Sin embargo, estar en aquel lugar no fue fácil para Paola. Ella misma aseguró que convivir entre mujeres era caótico, ya que cualquier mala noticia podía desatar violencia. La hostilidad en las instalaciones era extrema. Había solo dos regaderas y el agua siempre era fría, salvo en momentos cercanos a las 6 de la mañana, cuando se podía acceder a agua caliente durante unos minutos. Además, aunque contaban con una cocina, no había refrigerador, lo que obligaba a las reclusas a dejar la comida a temperatura ambiente sin forma de conservarla adecuadamente. En medio de esta situación extrema, Paola también tuvo tiempo para reflexionar, y según su propio relato, pudo reconectar con su maternidad y reconocer el profundo amor que sentía por Stephanie, a quien extrañaba enormemente. Con solo 4 años, su hija se convirtió en un faro de esperanza en la pesadilla que estaba atravesando la joven. Además, a pesar de lo duro que era el día a día en la prisión, Paola sentía que no podía permitirse llorar, ya que hacerlo sería considerado un signo de debilidad y podría atraer agresiones. La falta de un lugar en el cual pudiera aislarse, aunque fuera por un minuto, intensificaba su sensación de vulnerabilidad, ya que la celda era compartida y el ambiente hostil. Para sumarle más presión a la situación de los presuntos implicados, las audiencias del caso de Paco se convirtieron en un espectáculo mediático, atrayendo a una gran multitud de periodistas y curiosos. El ambiente en los tribunales era tenso y bullicioso, con largas sesiones, que a menudo se sentían más como un show que como un proceso judicial. Esto generaba la percepción de que la justicia y los medios estaban más interesados en el sensacionalismo que en esclarecer los hechos. A pesar de que la situación judicial de Paola parecía estar complicada, su madre Silvia luchaba de manera incansable por su libertad. Constantemente llamaba a los medios de comunicación y buscaba establecer contacto con las autoridades, afirmando con firmeza que su hija era inocente y que debía ser liberada. Mientras tanto, la imagen de Paola llenaba las pantallas de los medios de comunicación, rodeada de mil especulaciones y supuestos vínculos con diferentes hombres, desde Paco y Mario hasta jefes del narcotráfico. Ella negó rotundamente que esos vínculos hubieran existido, pero lo cierto era que en esos días no había nadie en México que no supiera quién era Paola Durante. Cuando llevaba más de un año detenida, ocurrió un hecho que sacudió a los medios del país. Luis, el cocinero que había jugado un papel crucial en las acusaciones contra Paola, Mario y Erasmo, sorprendió a muchos al declarar que sus acusaciones habían sido producto de presiones ejercidas por la Procuraduría Capitalina. ...forzado a declarar en relación con el homicidio de Francisco Stanley, en los que me obligaron a señalar como responsables del mismo a diversas personas que son totalmente inocentes de este homicidio. Este hecho alteró el rumbo del caso y los abogados de las defensas presentaron las grabaciones de sus declaraciones. Sin embargo, la respuesta judicial fue que estas no eran suficientes y que Luis había proporcionado una versión diferente ante los organismos competentes. Las semanas pasaron y para las audiencias finales, Paola llevaba más de un año y cinco meses de prisión. La Fiscalía reiteró su solicitud de 208 años tras las rejas para todos los acusados, mientras que los defensores clamaban por la absolución. En la última audiencia, en la parte externa del juzgado, se había aglomerado una multitud de curiosos y medios de comunicación que aguardaban ansiosamente el veredicto. Finalmente, en el año 2001, el juez determinó que no había pruebas suficientes para condenar a Paola y a Erasmo, quienes fueron declarados inocentes y absueltos. En cuanto a Mario, se le aplicó el principio de indubio pro reo, lo que significaba que, ante la duda, se fallaría a su favor. Con el tiempo, Mario logró que se le declarara completamente inocente a nivel de magistratura. Pero, a pesar de recuperar su libertad, la sombra de las sospechas continuó acechando a Paola y Mario, ya que la tensión mediática y el estigma social les hicieron difícil el reintegrarse a la vida normal. Sin embargo, aunque se tratara de una fama infame, era fama al fin, y Paola decidió aprovecharla. No se dejó abatir y decidió retomar su carrera en algunos programas matutinos. Además, incursionó en el mundo de la música, estrenando el sencillo Diamante Rosa, que ha interpretado en vivo en diversas ocasiones, e incluso, llegó a ser la imagen de portada de revistas para adultos. Con esto, buscaba obtener ingresos mediante su profesión, reconstruir su vida y dejar atrás los oscuros capítulos de su pasado. Y a partir de su puesta en libertad, tras ser juzgada tan duramente por los medios y la opinión pública, Paola decidió no guardar silencio y concedió entrevistas en las que habló sobre las situaciones que atravesó durante su época trabajando junto a Paco. En una de ellas, afirmó que había sufrido acoso por parte del conductor, revelando que la situación comenzó cuando él le envió un mensaje invitándola a tomar un té. Y al otro día me ve en el foro y me dice, ¿qué onda? Le digo, ¿qué onda de qué? Te mando un mensaje, le digo, ay, ¿quiero un té? Y yo pensé que era broma. Me dijo, no, es en serio y quiero que vayamos a tomar un té. Me volvió a hablar, lo volví a ignorar y al otro día me escondí en el foro y dije, bueno, hace una hora y ya se fue. Salgo y me haces, te dije que vayamos a tomar un té y vas a ir a tomar un té conmigo. Obviamente lo ignoré y al otro día me tocaba dar a mí los mensajitos cuando te da el doble beso y a mí me quitó, se quitó la cara y me dejó de hablar y en una gira me dice, ¿por qué te gustan chavos? Y estaba atrás de él su sobrino, yo andaba con su sobrino y me decía, los grandes somos mejores y agarró y me plantó un beso. Dije, no, no, a mí no. Me fui y una de las chavas empezó a andar con él y jamás me volvió a molestar. En 2008, Paola enfrentó uno de los momentos más difíciles de su vida cuando Silvia fue diagnosticada con un cáncer agresivo. Este golpe emocional coincidió con una etapa complicada en la vida de su hija Stephanie, quien atravesaba momentos de rebeldía típicos de la adolescencia. Ante la necesidad de concentrarse en la salud de su madre, Paola tomó la decisión de que Stephanie se fuera de casa, buscando un espacio que les permitiera a ambas procesar sus respectivas luchas. Con el tiempo, Paola y Stephanie se reencontraron y comenzaron terapia, lo que les permitió reconstruir su vínculo y subsanar muchas fallas que Paola admitió que había tenido como madre. Mientras tanto, la salud de Silvia continuó deteriorándose y la enfermedad continuó su avance implacable, afectando gravemente órganos vitales. Paola se convirtió en su principal cuidadora, enfrentando el desgaste físico, pero fundamentalmente el impacto emocional de la situación. En 2015, Paola celebró la recuperación de su madre, Silvia, a quien, como ya sabemos, consideraba un pilar fundamental en su existencia. La alegría de ver a su madre aferrarse nuevamente a la vida fue un respiro en medio de años difíciles. Sin embargo, en 2017, el cáncer reapareció de forma fulminante y le llegó el desgarrador momento de despedir a su amada madre luego de una valiente lucha. En un emotivo video, compartió el profundo dolor que debió atravesar luego de la pérdida de Silvia, que era una especie de brújula que la guiaba en la vida y reflexionó sobre el impacto positivo de esa ejemplar mujer, así como el profundo vacío que dejó su ausencia. Además, Paola habló en muchas ocasiones sobre la culpa que sintió creyendo que la enfermedad de su madre había sido provocada por el estrés y el sufrimiento que causó su detención en el caso de Paco. Este sentimiento la acompañó durante mucho tiempo, pero a pesar de que continuaba creyendo que su madre había enfermado a raíz de ese dolor, logró procesar sus sentimientos de culpa. Una vez que se recuperó, se dedicó a estar presente en la vida de Stephanie y creó un perfil en una plataforma de videos donde comparte su testimonio sobre el proceso judicial del caso de Paco, así como otras experiencias personales. Además, regresó a la televisión en julio de 2024 para participar en el programa de telerealidad La Casa de los Famosos en México junto a Mario Bésares. Lo cierto es que, aunque Paola ha mostrado una enorme actitud de resiliencia, siempre ha cargado con la sombra de ser una de las presuntas implicadas en el crimen de Paco, uno de los casos más impactantes en la historia de México, el cual sigue envuelto en misterio. Debido a la importancia y la notoriedad del hecho, con frecuencia surgen documentales o series que la señalan. A pesar de las múltiples investigaciones y las especulaciones que han surgido, hasta la fecha no se han esclarecido ni las razones ni los autores detrás de este brutal crimen. Esta falta de claridad perpetúa un ciclo de atención mediática que a menudo aleja a Paola de la paz que anhela, aunque aún conserva la esperanza de encontrarla algún día. Y bueno amigos, aquí termina el video de hoy. Como ya te lo pedí antes, te recuerdo que te suscribas y dejes un me gusta si este contenido te ha parecido interesante. Nos vemos en la siguiente historia. Hasta pronto.